Este martes, en un nuevo episodio de Familia. Este chico me supera, soy incapaz, no me puedo cortar con él. El reencuentro con un amor del pasado causa un quiebre matrimonial. Mírenos, Natalia, por Dios, mírenos. Y la aparición de un nuevo integrante deja a todos sorprendidos. Familia, para mí no ha habido más que una hija. El chico que he visto esta tarde, que era un fantasma. Familia, en exclusiva. Martes, on Direct TV. Gracias por ver el video.